Por un pedazo de cielo, mi Nicaragua se formó. Y bien amigos televidentes, hemos llegado al final de tu programa Archie TV. Espero que les haya gustado este lindo programa que es dedicado para todas nuestras familias nicaragüenses. Bueno, nos vemos hasta el próximo domingo a las 4 de la tarde en Canal 9, donde está lo bueno, tu programa Archie TV.